Hay una diferencia entre lo que hago en comedia y luego las bromas que hago, porque suelo hacer putadas. Nunca ha sido muy de hacer bromas, pero sí es cierto que le hago muchas a mis hijos. Ayer le di un abrazo, entonces le dije, te he echado tanto de menos o hijo que lo único que quiero es abrazarte. Y él lo que no sabía es que le estaba metiendo un lápiz en la raja del culo. Suelo bromear bastante a compañeros, también le suelo escribir cosas en sitios, o le ponía los resultados del partido porque él era del Valencia y había perdido 5-0 y ponía por todas partes 5-0. Cada vez que levantaba una cosa ponía 5-0. Y el tío se estaba poniendo muy nervioso y me decía, no, digo, tío, esto lo tienes que soportar, pase lo que pase. Mi abuelo me pegó el mayor susto que he recibido hoy en mi vida. Me había mandado a por agua o algo así, unos vasos, no me acuerdo. Entonces se iba ahí, la luz, la siguiente esquina, la luz. Entonces yo voy a tiendas así buscando la luz y de repente sale de debajo del hueco de la escalera mi abuelo. Y ahí estaba toda la familia ahí. ¡Ay, mi abuelo! Incluso me pasó cuando fui al servicio militar. Y me acuerdo una noche que hicimos una broma que nos salió muy mal. Vamos por ahí en formación, tres o cuatro. Buenas noches, buenas noches. Somos los cabos de aquí, del cuartel. ¿Ha visto usted a alguien que ha ingresado en el ambulatorio, en la enfermería? Ha ingresado un soldado que está un poquito atacado de la cabeza. Y se nos ha escapado de la enfermería, no sabe usted dónde está. No, 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 no. ¿Usted no ha visto nada por aquí? No, no, no. Yo no he visto nada a mi cabo. Vale, vale. Si ve algo, por favor, avísenos. Total, que no vamos. Llega este tío y dice... Eh, ¿qué pasa? No, no, no. Oiga, ¿qué hace usted aquí? Eh, que te calles. Yo me he escapado de la enfermería y no digas nada y tal. Entonces volvemos nosotros otra vez en formación. Este coge, se esconde detrás de una casetilla. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Alguna novedad? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, que hay alguien ahí y tal. Ah, que está aquí escondido. Y entonces, claro, el otro sale. Eh, pero me has dicho, hijo de puta, te voy a matar. Se desmaya y se queda al suelo. Pobrecito, yo creo que si lo está viendo dirá, hijo de puta, ese era yo.